Y No lo que, no lo que Ruf Suelta a to' Y, y, y Que me nota el biberon por encima del pantalon Tengo la menor en fila loca por tal inchupon Y si tu andes en desacato dime que yo pongo el ron No me hagas pantomima que yo te apago el fogon Mucho bla 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 mucho aguaje Se le fundio el cerebro no le sirve el cilindraje A veces hay este ritmo que te traje Espero que te lo aprenda pa' que tu sienta el voltaje Mucho bla 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 mucho aguaje Se le fundio el cerebro no le sirve el cilindraje A veces hay este ritmo que le traje Espero que te lo aprenda pa' que tu sienta el voltaje Súbele el volumen pa' que tu sienta la magia Rompiendo el loquitiposo y la para de la para Quiero anunciarme pero que las mías son caras No llegan a mi nivel ni pidiendo bola en guagua Tomate mi verón dale un chupón dale un chupón Tomate mi verón dale un chupón dale un chupón Tomate mi verón dale un chupón dale un chupón Tomate mi verón dale un chupón dale un chupón Tomate mi verón dale un chupón dale un chupón Tomate mi verón dale un chupón dale un chupón Tomate mi verón dale un chupón dale un chupón No me doblo, no me tranco manito, yo soy de acero Me sobra el dinero pero yo empecé de cero Yo me hago mi billing porque yo me gobierno Si quieren saber de mi puerto se baja Papaguero Estamos explotando lo que a ti te falte Rivo Rivo Rivo